La Cartelera Programa que brinda información de las actividades culturales y educativas del Perú transmitiéndose los días viernes a las 2 de la tarde a través de Youtube ingresando en el link La Cartelera Programa Cultural La Cartelera lo mantendrá informado acerca de las diferentes presentaciones artísticas como conciertos, teatro, conferencias, presentaciones de libros, entrevistas, turismo, gastronomía entre otras cosas interesantes Bajo la conducción de Carlos Hernando Castro para comunicarse con nosotros llamar al 960-541-339 o escribir a lacarteleraprogramacultural.gmail.com La Cartelera Fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado La Cartelera La Cartelera Fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado La Cartelera Fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado ¡Gracias! 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 De lejanas pachas, con trombones, le da una majestad maravillosa. Creo que es un dúo de Orejón y Aparicio, nuestro compositor huachano de la época del Birlinato. Con Anomilka y luego la misa y la coronación. ¡Montzor! ¡Claro! Tú cantaste en la Catedral de Lima la misa de Orejón y Aparicio, ¿no? Sí, claro. ¿O me equivoco? Sí, bueno, hemos grabado también todo Orejón y Aparicio. Sí, 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 es un buen trabajo de investigación de José Pizarra. Sí, y ahora el próximo 6 de diciembre va a haber otro concierto. ¿Invitamos al público? Sí, en la misma Virgen del Pilar, 8 y media de la noche, va a un concierto de Navidad de Corelli. Ah, acá tiene lo Corelli. Sí, después otro dúo de la época del Virgenato, Adelgozo, y las cuatro estaciones. Antonio de Valdí. Sí. Ya, ese es el concierto de Navidad. Sí. ¿Qué costo va a tener? Ah, ya. Ok, pero para el público se puede ingresar a la página. Entre 60 soles, 80 soles. Ah, correcto, correcto. O sea, va a ser el día jueves 6 de diciembre. 6 de diciembre. De la Virgen del Pilar, 8 y media de la noche. 8 y media de la noche. Ok, ¿cómo está tu salud? Porque sé que te operaron. Sí. Tuviste un proceso de organización. El año pasado me caí de la bicicleta. Pero sí, no, ya estoy bien. Ya estoy bien. Y ahora me has hecho acordar de la bicicleta una entrevista que tuve con José Quezada. Le pregunté, pues, me has hecho acordar, ¿verdad? Y digo, ¿cómo conociste a Lola? En moto. En moto. Le dijo, llegó una chiquilla con su casco en moto. Así es, también. Dime, Lomita, ¿qué proyectos para el 2019? ¿Cómo está Liva Triunfante, la Escuela Cantón? Sí, a full. Bien, bien estamos. Y ahora también queremos hacer música siempre de la ropa del guirreñato para turistas. Y todo eso, ¿no? Así que sí, estamos siempre llenos de proyectos, de trabajos. Y, bueno, haciendo cosas que nos gustan y que sabemos que son buenas. Es interesante, para hacer lo que me gusta. Para el país también, ¿no? Para el país, el desarrollo cultural. Y tiene, usted tiene un público que también lo sigue. La última vez que debí actuar fue con la Novena Sinfonía y todo en el sur de la Universidad de Lima. Ah, sí. Tienes tu público, el otro día, por ejemplo, estuvo acá Aurelio Tello, director del coro. Desde México, ¿no? No, ya están radicando acá. Ya están radicando acá y hicieron presentar un concierto en las catacumbas, en el Museo Catacumba de San Francisco. Lo transmitimos en vivo por la cantelea, viendo Carlos Aranzay, ¿no? El director de la Escuela de Bellas Artes de México. O sea, los dos madridistas del Perú y México. Un lindo, un lindo, un lindo concierto. Qué lindo, qué lindo. Un lindo concierto. Y lo interesante es que hay bastante actividad cultural en el Perú. Sí. Por ejemplo, ahora con el Teatro de Trujillo, ¿no? Sí, pues, bueno, y con personas como tú también que promueven, ¿no? Claro, no, y bueno, es la misión que cumple este programa. Después de la entrevista contigo va a estar, por ejemplo, Lolo Balvin, ¿no? Entonces, el teatro, los libros, la pintura, conciertos y música para todo gusto. Claro. Y no solamente los fines de semana, lunes, martes, eso. Pero, bueno, pues, hay actividad cultural y, bueno, hay que apoyar al desarrollo de este país. Sí. Ahora que estaba escuchando en las entrevistas anteriores, es muy interesante. Solo que, por ejemplo, la técnica vocal debe servir para todo, no solamente para canto lírico, ¿no? Por ejemplo, también hacemos canciones de cuna, por ejemplo, que son tan suaves, pero igualito, con el mismo sistema, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que si uno compara, por ejemplo, con los carros, ¿no? Los conductores deben tener todos el equilibrio, el saber manejar el timón. Ahora, el estilo sería el tipo de carro, o un camión, o un automóvil, o un trailer. ¿Y es su estilo? Claro. Pero la base es lo mismo para todos. Entonces, es igual, la técnica, digamos, es el uso higiénico de tu aparato formador, para que no te quedes afónico, para que te alcancen vinos algunos. Así es. Sea el estilo que tú quieras, ¿no? Claro, puedo que sí. Entonces, por ejemplo, en los ensayos, en momento previo a los ensayos del coro, que ahora estamos ensayando, Sí, en la Escuela Cantorum, hacemos técnica vocal para todos. Y luego viene el ensayo, ensayamos lunes y miércoles de 8 de la noche a 9 y media. ¿En dónde están ensayando? En la Virgen del Pilar. Ah, en la Virgen del Pilar, ya. Sí, el párroco es una excelente persona, muy amante de la música. Por eso te abre la puerta. Sí, nos abre la puerta. ¿Por qué otro no le gusta la cierta? Sí. Sí, 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 pasa. Claro, claro. Y entonces estamos muy agradecidos con él. Dime una cosa, si personas están interesadas en el voto coral, y quieren participar, por ejemplo, en la Escuela Cantorum, donde nos encuentran. Podríamos acercarse también. Ya, ya, los lunes y miércoles en la Virgen del Pilar, ya. Entonces les hacemos una pequeña prueba. Claro. No solamente de un ciento, no bien, digamos. Claro. Porque todo se aprende, y todas son cosas físicas, que no, que no, es totalmente posible, ¿no? ¿Qué? Yo pienso que en el colegio se debería enseñar técnica vocal. En la universidad, a los abogados, a los profesores, que terminan, ah, no. Que los días viernes ya terminan a morir. A los entrevistadores, ¿no? Pero yo, claro. Oye, yo le jodan a todos. Claro, claro. Que manejan su voz, a los vendedores, ¿no? Es que, es verdad, pero, ¿quién mejor que tú, maestra, que diga eso? Sí, pues. Claro, de experiencias, de enseñanzas. Pero gracias por lo de maestra. No, pero, claro, que el maestro, pues, claro que sí. Dime, ¿y no solo la...? ¿Cómo está el Lima triunfante? Ah, también, a full. Ahí ven todo lo que es orquestal, ¿no? La Escuela Cantorum es coral. Es coral, Lima triunfante es más solista. Más solista. Es más solista. Ya, correcto. Digamos, es... Digamos, en la Escuela Cantorum también está Lima triunfante. Pero es como una selección, ¿no? Y de la escuela van pasando a Lima triunfante. Ay, 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 ay. Es como semillera. Esta es la primaria, esta es la secundaria. Ajá, perfecto. Interesante. Lola Márquez, en el 2019, ¿qué proyectos tiene? Uy. El Mesía de Gender. También, sí, sí. Esta es una pena que no, creo que no van a presentar en ningún lado el Mesía de Gender. Porque como siempre paro viendo la Catedral Cultural, entonces, creo que no. ¿Qué proyectos tiene el 2019? Sí, eso también, reponer la Novena Sinfonía, que siempre es tan emocionante. Ustedes presentaron, pues, la Novena Sinfonía, ¿no? No. Es un proyecto que está por. Ah, está por. Sí, sí, sí. Para el 2019 de estas maneras. Ya, pero... Porque sí es importante. Sí, es importante. Claro. Creo que la vez pasada, tu hijo estaba, el anchevista, se presentaron en el Colegio Santa Úrsula, el triple concierto de Victoria y la fantasía para Piedro Colegio Cristiano de Victoria. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, qué lindo, sí. Ahora está en Boston. Sí, puede ser, sí, sí. Está haciendo la maestría, sí. Tiene, tiene. Exigentísimo, pero él está contento. Manda sus notas, 100 sobre 100. Ya. Creo que cuando uno es más grande, mayor, digamos, sabe bien lo que quiere. ¿Qué edad tiene José? Ah, 30 y... ¿De muchachos? 35, sí. No. Bueno, sí, 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 sí. Depende de cómo lo vea, también, pues, ¿no? Entonces, le saca el jugo, ¿no? Está bien, pues. A lo que está recibiendo. Claro, claro. Además, tú sabes que en este mundo nadie tiene la vida nombrada. Más adelante, según José, va a estar la batuta, puede lima, temprate, la escolaratón. Claro, claro, por supuesto. Y yo los aprecio bastante porque es un buen trabajo. Por ejemplo, José es un investigador, ¿no? La música... Y los conciertos con las explicaciones de él son, pero... Pero dime algo, Márquez, si alguien está fuera de Perú, está fuera de Lima y quiere verlo, debería ver la posibilidad de transmitirlo. O poder comprar... Ah, ya, perfecto, perfecto, perfecto. O poder comprar las grabaciones, ¿por qué? Porque eso puede para la Universidad de Música, para las facultades. Caramba, y el otro día estuvo acá Carlos Johnson, ¿no? Sí, sí, sí. Con Katia Palacios van a presentar un compa, creo que debe salir el próximo mes de diciembre, por la Universidad de Música. Un compa de música, un compositores peruanos para piano y violín. Dentro de eso está de Carpio, y bueno, de López-Mindró, si mal no me equivoco, ¿no? Pero bueno... Muy importante. Muy importante. Muy importante. Claro. Nosotros estamos ahora también queriendo... Creo que va a salir al aire ya por Canal 9. Ya. Un programa que se llama... Algo con Maestro. Ya. Pero que todo... ¿Quién lo dije? ¿Cose que sabe? Ah, ya, ya, ya. El Canal 9. Realmente que es un pozo de sabiduría, ¿no? Y entonces son entrevistas y conciertos que se hacen en Lima, no solo de nosotros, sino hechos por peruanos para que se difundan en el mundo. Claro, y con explicación. Y eso también va a salir por internet. Claro, y con explicación. Con explicación de... Que siempre es un... Es tan agradable escuchar y comprender. Entonces cuando uno escucha la pieza ya, como que ya sabe, ¿no? ¿De qué? ¿De qué es? ¿Te acuerdas que antes le acuerdas a la Rosa que era director del Orquesta Sinfónica Nacional en el Canal 7? Sí, en el Canal 7. Los dos mismos. Había un programa, pues. Había un programa. Claro. Y no sé por qué lo desapareció. A mí el Canal 7 debe estar propiciando... Sí, pues. Claro. Todo esto porque, por ejemplo, los conciertos de la Orquesta Sinfónica. Todo eso, ¿no? Se pasa, se pasa. Bueno, no, no. No hay documentos. No hay. No hay. No hay. O sea, yo digo, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ministerio de Cultura, tiene que tener su tienda. Su tienda de los conciertos, el Coro Nacional de Niños, el Coro Nacional, la Orquesta Sinfónica Juvenil, la sinfónica de... ¿cómo se llama? El ballet, por ejemplo. Mira, por ejemplo, ayer, que hemos hecho el concierto, yo invité a unos alumnos de Arangua, que es una escuela de teatro, entonces fueron, ¿no? Y ahora que tuve clase en la mañana con ellos, me dicen, yo nunca había escuchado un concierto en vivo, qué lindo, yo siempre voy a ir. O sea, no se tiene el acceso y eso es, eso... no es justo, ¿no? No es justo. Claro, por ejemplo, como te manifestaba con Aureliote, yo estaba con Lili Berasteri, ¿no? La Soprano. Sí, sí. Entonces salió... El esposo... Este... De Antonio Paz. Claro, o sea, Antonio Paz, ¿no? Entonces salió de ella, le digo, oye, pero ¿podemos transmitir el concierto en vivo? Claro, o sea, ¿por qué no? Y hemos tenido casi, creo, un marco, déjame decir, casi 1800, 1900 reflexiones, ¿por qué? Porque hay gente que está afuera, y no, ahora si tú me autorizas, el jueves 6 de diciembre puedo transmitir en vivo el concierto de ustedes, de la próxima, la... Claro, tendríamos que preguntar por si estamos con Canal 9 también, ¿no? Ah, claro, sí, claro, claro, no transmitir, ¿no? Porque para que llegue todo el mundo, ¿por qué hay que discutir? Sí, hay que discutir, sí. Y cultura, así me apreciaron la marca, qué gusto que esos proyectos tengan, que también vayan a salir... Sí, es difícil, pero ahí estamos, la tenacidad, ¿no? Todo es mental, y la perseverancia es un parte del triunfo, y caminar con gente de buena vibra también. Sí, muy importante, muy importante. Así es, pero todo es mental, todo es mental. Lolita, entonces el 6 de diciembre está en la Virgen del Pilar, Antonio Vivaldi, 8 y 30 de la noche, Antonio Vivaldi, ¿qué más? Sí. ¿Arcangelo Vivaldi? Sí. Y... Orejón y Aparecio. Ok, Orejón y Aparecio. 8 y 30 de la noche, la Virgen del Pilar en San Isidro. Me aprecio a Ana Lamar, que es súper... Salúdamelo a José Quezaro, más bien, vamos a ponerlo acá, para tenerlo acá, a José Comarzano, que más bien cuando danse en el canal... Ahí hay, el solista de las cuatro estaciones va a ser Jorge Garibay, un violinista maravilloso peruano. Ah, caramba, qué interesante. Muy, muy, muy bueno, no falla una nota. Sí. Pero como usted, ¿quién va a fallar? Como el estilo barroco y todo. Como usted, ¿quién va a fallar? Sí, encantadísimo y te felicito porque están avanzando y así debe ser, muy bien. Las puertas abiertas para Lima Triunfante y de Julián Cantón. Muchas gracias. Saludos a José, padre, José, hijo y un placer haberte tenido. Vale, volvemos luego a 10 segundos, muy gentiles. La cartelera, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. ¡Gracias por ver el video!